Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lyra, y hoy os traigo el segundo episodio de este juego tan troll que se llama Gato Bros. No sé si voy a conseguir pasar... ¿Perdón? Madre de Dios, que troll, ¿no? Bueno, pues será por aquí. ¡Eh! Vale, bueno, estamos aquí en la segunda pantalla, más troll que la primera. Quita, tú. ¡Eh! Eso va a ser venenoso, pero seguro. ¿Ves? Es que lo sabía, es que lo sabía que tenía que ser venenoso. Ya tengo menos una vida, si no he pasado de los... Mierda, ya estoy. Bueno, pues voy a morir aquí, que me gusta más. ¡Hala! ¡Pum! ¡Cañón! Soy la mala humana. Bueno, decía... Voy a ver si consigo pasar... ¡Eh! Vale, debe ser por aquí. Eso es. Venga, sal. Eso es. Venga. Ahora que salga otro. Bien, es por aquí. ¡Eh! Mirad lo que casi pasa. No voy a tocar nada. ¡Oh, Dios! ¡Cuánto tiempo sin que pase nada! No me lo puedo llegar a creer. ¡No los toques! ¡Ay, mierda! Mira que estaba saltando así normal, a ver si... A ver si no... Y digo, mirad lo que casi pasa. Y, de hecho, ha pasado. Venga, va. Así. ¡Oh, qué musiquita más épica! Esta me gusta más. A ver, feos. ¡Ah, me van a matar! A ver. ¡Ah, joder! Van súper duras las teclas, además. Ya tengo menos cinco vidas y acabo de empezar. ¡Bien! Teniendo en cuenta que conseguí menos dos antes de entrar por el tubo. A ver. ¡Che, quieto! ¡Gatito! ¡Venga, sal! Eso es. Y ahí de ahí que me va a salir. ¡Va, venga, a la aventura! ¡Me cago en todo! ¡Epa! No te vuelvas a caer ahí, gatito. A ver. ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¡Qué troll! ¡Bueno! No toques. No toques. Me cago en todo y me salen troleadas. Cada vez me salen más. A ver, ¿tú te vas a caer por ahí o te vas a dar la vuelta? ¡Cáete! Vale. ¡Eh! Así. Eso tiene pinchos. ¡Salta! ¡Jolín! Vale. ¿Eso es pedobear? ¿Era pedobear eso? No te caigas. Y me caigo sola. Pero seré gilipollas. ¡Ah, mierda! No cojas. No toques eso. ¿Os decía? No creo que consiga pasarme la pantalla. Lo dudaría bastante. Así que lo que voy a hacer es jugar X. Y si me la paso bien. Y si no, pues para la próxima. Venga. Ah, gracias a quien me dijo, que no recuerdo quién fue. Que si pulsaba el número 2, saldría en la pantalla 2. Porque no me veía. ¡Ah, fuck! No, bueno. No me veía con ánimos para volver a pasarme la 1 y después esta, ¿vale? Así que gracias. Me cago en tus. Muertos. ¡Sal! ¡Sal! Bueno, espera que mató a estos. No salgas todavía. ¡Me van súper duras las teclas! ¡Venga! ¡Sal! ¡Cabrón! ¡Ec! Eso es. ¡Vamos! ¡Me! ¡Ay, Dios mío, mi vida! No toques ese. Que recuerda lo que pasa, gatito. Venga, aquí laica pro ya. No. Así. Venga, cubra pro. Venga, que tú puedes. De ahí me va a salir pedobea. Vale. Eso es. ¡Y me sale otro! ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? No, no, no. En serio. ¿Qué ha sido eso? Que alguien me lo explique. Os gusta verme sufrir, ¿eh? Qué buenos que sois. Venga. Eso es. Arriba. Aquí. Sal, pedobea. A ver, ¿de aquí qué salía? Que ya no me acuerdo. ¡Sí! Eso se va a caer, ¿verdad? Hombre, estaba... ¡Oh! Eso ya no estaba tan claro, ¿vale? Dime que empiezo... ¡Eh! ¡Cáete! ¡Ah! ¡Mierda! A ver. Esto tiene que ser muy rápido. ¡Ah! ¡No! Demasiado lento. A ver. Si pulsaba barra espaciadora, corría. Sí, creo que sí. Y pasar corriendo no me va a dar tiempo, ¿verdad? Sí, así. Así, pero vamos. Genial, Lira. Muy bien. Eres increíblemente buena. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Lira? Pero no saltes. Desgraciada. A ver, quieta ahí. No, no me da tiempo. Vale, quería probar a ver si pasando corriendo me daba tiempo, pero no me da. Así. ¡Oh! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Va! ¡Eso es! ¡Venga, a ver! ¿Qué va a pasar aquí? Vale. Vale. ¿Y ahora qué? Bueno. ¡Venga! Venga Eso es No toques eso porque es que no me fío yo de nada A ver No me da tiempo No me da tiempo Eso ha sido un timo como una catedral Que no me has tocado Vale No quiero que toques What the fuck No me da tiempo No se como voy a pasar de ahí Eso no me había salido hasta ahora Desgraciados En serio A quien se le ha ocurrido hacer este juego Muy bien Lira Tú no saltes Tú no saltes porque es malo Sabes Es malo saltar Nada Este me pilló Sí, estaba claro Has corrido demasiado Lira Vale Así Venga Y si cojo esa estrella Me mata Que bien Que se supone que las estrellas te den invencibilidad Bueno y tú que es que aquí te mata Así A ver ¿Cómo coño voy a saltar ese fantasma? No me da tiempo No me da tiempo A saltar ese bicho No me da tiempo A saltarlo Muevete Venga No Jolín Es que creo que hay que calcular mucho Para caer justo No Me cago en todo De ir acelerada Este juego no es para gente impaciente Como yo No No será por arriba Vamos a probar por arriba Lo dudo bastante Pero Venga ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Por favor! Deja de trolearme No me troleéis Ya Venga Esto no es trolear Esto es que soy tonta del culo Venga ¿Vamos? ¡Cae! Así A ver este cuarrísimo No Por ahí arriba No Por aquí Es que tío No me da tiempo A saltarlo No tengo ni idea De cómo se mata A ese fantasma Bueno Se mata no No hay que matarlo Eso me va a matar ¿Verdad? ¡Oh! Vale Interesante Venga Ataca Vale Si que debe ser así Pero me tento saber cómo ¿Vale? Es que no Es que no puede ser así No puede ser así Porque me caigo ¡Ojo eh! Quiero cogerlo Sé que me mata Pero da igual Es que tío Es brutal No sé Cogiendo la estrella Luego la set O sea La seta Luego la estrella No Da igual No me hace pequeño Pensé que me volvería a hacer pequeño Pero no No tiene lógica ninguna este juego A ver ¡Hala! Era así Vale Pues bien Eh Tengo que tocar eso De verdad Ah Interesante Eh Estaba claro ¿Vale? Bueno Por lo menos Ya sabemos pasar Del Del fantasma ese Iba a dejarlo Pero es que ahora Que me paso el fantasma ¡Jo! Venga 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 No toques eso ¡Epa! Muy bien ¡Eh! ¡No! ¡No, no, 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 no! Ya llegaba Bueno Ya he llegado A saber dónde Vale Pero Vale Otra vez he caído en eso Bueno No pasa nada Venga va Que ya teniendo En vista la salida Anima un poco Va Venga 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 Que podemos Vamos Venga Fantasma feo Quítate pa' ya Es brutal, eh Lo del fantasma Dos horas Para averiguarlo No toques eso No toques eso Gatito A ver Que esto recordad Que cae Vamos ¿Qué me va a trolear aquí? Ah Pedobear Eh Ah ¿Será cabrón? No En serio What the fuck Me persigue Pedobear A ver Es que eso me pilla Vale Otra vez vamos a estar Con la troleada final Aquí dos horas Vale Pedobear No me persigas Porque tocar esta no ¿Verdad? No Esta me mata Tengo que saltar Las dos ¿Me estás diciendo Que tengo que saltar Las dos? Mmm Saltar Saltar Se dice cuando Uno se va a Para arriba A ver Pedobear Ah vale Eh ¿Me lo he pasado? ¿En serio? Pensé que me había matado ¿Eh? Oh yeah Misión cumplida Nos hemos pasado La segunda pantalla Del gato bros Aquí lo vamos a dejar Por hoy Espero que os haya gustado Dadle a like si es así Suscribíos si no lo estáis Difundid el canal Y seguidme en twitter Para saber antes que nadie Cuando subo un vídeo Cuando vuelva a tener ganas De sentirme troleada Intentaré la pantalla Número 3 ¿Vale? Un saludo Y hasta el próximo vídeo Hasta luego Há ¡Hasta luego! No Gracias por ver el video.